Música Toda la vida esperando que Cuando no se corren a tu cara No se pasan a estas ideas que vivimos ya Porque para que no te quede necesidad Toda la vida nos enamoramos Que todas las amores en tu corazón Guardando, guardando Hasta la noche en tu cama de mi amor A pesar de las amores en tu corazón No se pasan a estas ideas que vivimos ya A pesar de las amores en tu corazón Que todas las amores en tu corazón Que todas las amores en tu corazón No se pasan a esta ideas que vivimos ya masturiniz Bueno Cuando no se creen desiertos y amor Y no se pasen desiertos 함 No se pasen desiertos y sean ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Paparque Rato! ¡Está por ahí, compártelo, por estar con nosotros! ¡Paparque Rato! ¡Paparque Rato! ¡Gracias, compártelo! ¡Aquí tú, ¿cómo lo sería esta? ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Quién aquí está enamorado? ¿O enamorando? Aquí tenemos dos caras, una cara de energía, dos caras ¿Vos queráis tener? ¿Vos queráis recuperar aquí? ¡Está mal! Hoy... Vuelve Siempre en mi vida mental Y a pesar de maldad La novena cerca de llegar No me quedé en el cuerpo, no me quedé, no me quedé en el cuerpo, no me quedé, no sé qué pasó y dónde cambió Si no me quedé en el cumulo, me quedé, no sé qué pasó y dónde cambió ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!